Chavales, se vino la locura, en este vídeo vais a ver 7 cosas que no sabías de FIFA 23 oficiales ya Y como estoy diciendo, se vino la locura porque es todo espectacular, así que me da el vídeo porque es una locura Y mucho ojito chavales que ahora durante los tops si queréis comprar monedas para FIFA 22 Os dejo abajo en la descripción FIFA Coin y con mi código ESPA tenéis hasta un 5% de descuento Así que si quieres comprar monedas baratas, rápidas y seguras te dejo abajo en la descripción la mejor página FIFA Coin con el código ESPA 5% de descuento Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal y en el vídeo de hoy vamos a ver 7 cosas que no sabías sobre FIFA 23 Unas muy buenas, otras malas, vale, sobre todo hay una mala realmente, además son todas buenas Así que vamos a verlo todo en este vídeo, también tengo que decir que es todo confirmado No es una supuesta filtración de que pueda ocurrir, no, 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 oficial ya todo Así que que menos que me dejéis un pedazo de like por esta información lo más rápido posible que siempre la intento traer Que te suscribas al canal si no te has suscrito Y os recuerdo chavales que durante este verano vais a ver mucha información sobre FIFA 23 en este canal Por eso te recomiendo que te suscribas y me callo ya y vamos del tirán con la información que como estoy diciendo son cosas loquísimas Realmente no sé por dónde empezar, vale, porque como estoy diciendo son bastantes cosas las que voy a enseñar en este vídeo Así que voy a empezar de menos a más Empezamos con modo carrera que sí que es verdad que no es un tema que en este canal se toca mucho Es verdad que de vez en cuando algún que otro vídeo hago pero no suele ser la dinámica habitual Y fijaros porque a la gente que le gusta modo carrera fijaros a esta noticia ya oficial Es que dentro de FIFA 23 vas a poder seleccionar a tu entrenador para tu equipo Ya sea por ejemplo el Barça, por ejemplo, pues puedes coger a Guardiola, a Jurgen Klopp, entre otros, vale Y en todos los clubes que quieras Es decir, si te vas por ejemplo, yo que sé, no lo invento, a Lugo Pues puedes ponerte de entrenador del Lugo, AP Guardiola, vale Como estáis viendo aquí en la siguiente imagen Estos en principio serían todos los entrenadores que podríamos coger Como estáis viendo, Ancelotti, Mourinho, Guardiola, Klopp, Conte, Zidane, Simeone Hay bastantes entrenadores así que una cosa bastante interesante para modo carrera Como estoy diciendo, en este canal no se habla mucho de modo carrera Pero ahora sí que sí, vamos ya con las cosas de Ultimate Team Pero antes de ir con Ultimate Team, tengo que deciros que se viene una noticia un poco mala Y ahora vais a ver por qué Y como estáis viendo aquí en pantalla, esto ya es oficial, confirmado Las fechas de FIFA 23 Y como estáis viendo, la Ultimate Edition será el 27 de septiembre La Standard Edition el 30 de septiembre, 3 días antes La Ultimate, pero el problema viene aquí El EA Play también va a ser el día 27 de septiembre Es decir, van a estar las 10 horas, pero no van a ser una semana antes de la edición Ultimate Como años anteriores Es decir, que si este año te compra la edición Ultimate Realmente no sé yo si va a merecer mucho la pena pillar el EA Play Aún así, en el próximo vídeo que os traiga de FIFA 23 Os diré qué edición comprar y por qué Así que no os preocupéis porque lo tendréis próximamente en el canal Así que por eso te digo que te suscribas aquí porque si no sabéis qué comprar Te lo diré en el próximo vídeo Pasamos con el tercer apartado de este vídeo Y es el tema de los cambios de posición o posiciones secundarias Como ya hemos dicho en anteriores vídeos Este año se van a cambiar los cambios de posición Y van a haber posiciones secundarias en los jugadores ¿Qué significa esto, Espartaco? Pues como estáis viendo aquí en este ejemplo Salah, por ejemplo, puede tener su posición primaria de extremo derecho Y su posición secundaria de delantero Y tú podrás elegir si jugar con Salah de extremo derecho o de delantero Eso será decisión tuya ¿Qué ocurre? Que es importante conocer que no todos los jugadores van a tener este sistema de posiciones secundarias Por ejemplo, Van Dijk es defensa, nunca ha sido lateral, nunca ha sido delantero Así que obviamente este tipo de jugadores no van a tener las posiciones secundarias Los porteros tampoco Solamente van a ser jugadores que sí que hayan tenido varias posiciones Aquí estamos viendo este caso de Walker Que puede ser tanto de lateral derecho como de central Ya que ha jugado bastantes veces en estas posiciones Así que esto lo podremos decidir nosotros dentro de Ultimate Team Pasamos con la siguiente información de otro bloque Que es el tema de la química Ya sabéis que la química va a desaparecer este año de FIFA 23 No es que va a desaparecer, sino que va a ser distinto Y esta vez va a ser por estrellas Es un poco raro de entender, de hecho a mí me cuesta todavía entenderlo Os lo voy a explicar de la forma más fácil posible Pero como se va viendo aquí en pantalla Parece ser que por ejemplo jugadores como Benzema y Courtois No necesitan estar alineados el uno con el otro para tener química Esto hace referencia por ejemplo a jugadores del mismo equipo Y si tiene por ejemplo cero estrellas No afecta a las estadísticas individuales de cada jugador Pero a lo mejor dentro del campo si le metemos alguna carta Tipo halcón o algo de eso Entonces sí que le afecta Es un poco raro de entender, yo todavía no lo entiendo del todo Y también esta imagen en español como estáis viendo Que parece ser que se entiende un poquito mejor Como estáis viendo dice La semana pasada descubrimos que el sistema de química de 10 puntos Estaba siendo desechado y reemplazado por un sistema de estrellas Ahora los filtradores que tienen acceso a la información privilegiada de Asport Nos han brindado aún más información Lo primero, los jugadores no tienen que estar uno al lado del otro de la alineación Para recibir estrellas de química Los equipos híbridos pues obviamente serán increíblemente fácil de crear Es decir, por ejemplo Haaland puede tener química con Vinicius No tiene nada que ver Pues pueden tener química Luego como estáis viendo A diferencia de FIFA 22 Los jugadores no serán penalizados por no tener química En cambio solo jugarán con su estadística base En lugar de recibir un impulso para las estrellas de la química Y por último Lo del tema de los iconos y héroes Que siempre y cuando estén en la misma posición Van a tener química Es un poco raro de entender todavía A mí todavía no me cuadra del todo Pero que básicamente Que podemos hacer equipos híbridos Que la química extraño parece ser que no importa mucho Vamos con el siguiente porro Porque esto yo ya no lo entiendo La verdad Nuevo modo de juego De FIFA 23 Modo de juego que yo estaba deseando Que saliera en un FIFA Y que llevo diciendo durante varios años Y es el Foot Moments Recrear momentos Chavales Y básicamente Como estoy diciendo Es un modo de juego En el cual por ejemplo Hay que recrear el momento De cuando Origi Le marca al Barça Ese gol de córner Recordad Pues tenemos que recrearlo Y siempre y cuando Nos salga bien y tal Esa recreación Pues obtendremos Puntos Que ahora vamos a ver Como son esos puntos Que realmente son monedas Para canjear Por recompensas Sobres Etcétera Este modo de juego No estará online Será solamente Contra la máquina Y como estoy diciendo Serán pequeños Trozos de partidos En el que hay que recrear Pues cosas que han ocurrido En la vida real Aquí en esta imagen Por ejemplo La estáis viendo Y puede ser Recrear cosas En la vida real Que hayan ocurrido O a lo mejor Marcar dos goles En 15 minutos O remontar un partido Cuando le quedan 5 minutos Es decir Cosas cortitas Y podremos Obtener Atención a esto Monedas Pero no monedas De normal Sino una nueva moneda Como estáis viendo aquí en pantalla La estrella esa De color rosa Que básicamente Es la que podremos Canjear Luego Para las recompensas O sobres Monedas Normales O lo que sea Es decir La nueva estrella esa rosa Corresponde a este Modo de juego De footmoment Y por último chavales Y para terminar Vamos con el tema Del mundial El modo de juego Que está esperando Todo jugador de FIFA Que ya sabéis Que este año Va a haber mundial En FIFA 23 Lo primero que tengo que decir Es que va a ser gratis Para todo el mundo Y que va a ser En formato de DLC ¿Vale? Obviamente Al principio de FIFA No aparecerá Cuando llegue la época Del mundial En la vida real Entonces Es cuando aparecerá Como estáis viendo Tendrá un modo partido rápido Tendrá un modo De Ultimate Team Y de contenido De Ultimate Team También tendrán Los iconos Dentro del mundial Los héroes Dentro del mundial Tendrá el mundial Tanto masculino Como femenino Tendrán todos los estadios Y estarán Todas las selecciones Nacionales Que participan En el mundial También El tema de los héroes Los héroes Van a ir Progresando En función De los partidos Que vayan ganando Sus selecciones Por ejemplo Ginola Me lo invento Pues Ginola Tiene a lo mejor Media 90 Pues si Francia Empieza a ganar partidos Puede ser Que vaya subiendo De media en media 91, 92, 93 En función A lo que haga su selección En la vida real Y chavales Ya hay tres Cartas del mundial Confirmadas Héroes Y como estáis viendo Aquí las tenemos En pantalla Uno es una locura Que estaba todo el mundo Esperando que saliera Y es Yaya Toure Luego tenemos también A Park Jin Sung Y por último Tenemos a Carballo Así que Estos tres Héroes Ya están confirmados De que van a ser Jugadores que van a aparecer En el modo mundial En FIFA 23 Así que chavales Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un vídeo que creo que es Una locura La verdad Ya se han confinado Todas estas cosas Ya también ha salido El tráiler No vamos a verlo en este vídeo Porque lo ha visto ya todo el mundo Así que Nada Simplemente cuando vayan saliendo Nuevas noticias de FIFA 23 Las traeremos aquí Al canal Obviamente Y deciros Que no he traído Todo lo que tenía que traer Próximamente Se vienen más vídeos Así que si quieres más vídeos De FIFA 23 Déjate un pedazo de like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y como estoy diciendo Seguramente en el próximo vídeo Vais a ver Que edición comprar De FIFA 23 Si la Ultimate O la normal Y ojito Que puede haber sorpresas Así que Ahí lo dejo Y espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!